... Sus heridas nos han curado. El corazón de Jesucristo y la fragilidad psicológica de nuestro tiempo. Una conferencia impartida por Monseñor José Ignacio Munilla... ...en las Jornadas de Psicología y Espiritualidad celebradas en Toledo. Un gusto estar en esta casa. Sus heridas nos han curado. El corazón de Jesucristo y la fragilidad psicológica de nuestro tiempo. Bueno, yo entiendo que a mí me han pedido esta reflexión... ...entiendo para centrar, para poner la pelota en medio... ...de estas Jornadas de Psicología y de Espiritualidad. Yo os voy a decir que soy el primero que vengo con deseo de escuchar y aprender... ...y perspectivas que puedan ayudarnos a ese encuentro entre la psicología y la espiritualidad. Pero me parece que ya el hecho de que introduzcamos estas Jornadas de Psicología y Espiritualidad... ...con esta imagen del corazón de Jesucristo ya es toda una declaración de principios. Sus heridas nos han curado. El corazón de Jesucristo y la fragilidad psicológica de nuestro tiempo. Creemos verdaderamente que el corazón de Jesucristo es revelador. Revelador del don de madurez, de plenitud que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Bueno, ese versículo tan maravilloso, sus heridas nos han curado, sabéis que tiene dos lugares en la Escritura en los que está recogido. Uno es Isaías 53.5, en ese cántico del siervo. Allí se habla, ¿no? Sus cicatrices nos han curado. Y también en 1 Pedro, capítulo 2, 25, vuelve también a decirse, ¿no? Con sus heridas fuisteis curados. Sus heridas nos han curado. Bueno, creo que hay que decir que hay que partir de que la Iglesia siempre ha distinguido entre una redención objetiva y una redención subjetiva. Jesucristo nos ha salvado en la cruz. Él entregó su vida por la salvación del hombre. Hemos sido salvados en Cristo. Pero al mismo tiempo, también la Sagrada Escritura dice que el que te ofrece, el que dio su vida por tu salvación, ahora te la ofrece para que tú la acojas. La redención objetiva tiene que ser personalmente acogida. Y la redención necesita la santificación posterior. Si hemos sido redimidos, Cristo nos salvó en la cruz, ya, pero está esperando a que acojamos personalmente. La redención tiene que ser personalmente acogida. Y la santificación es todo un proceso, todo un proceso de acogida personal, paulatina, durante toda nuestra vida, ¿no? De esa redención de Jesucristo, para construir el hombre nuevo. A mí me ayudó mucho, recuerdo que estuve, pues, hace ya diez años, se hizo en Roma uno de los congresos mundiales de la Divina Misericordia. Y recuerdo que allí existía una ponencia de un brasileño, que era un escriturista. Y me iluminó mucho cómo él hizo un estudio sobre el concepto semántico, no tanto etimológico, sino semántico, del término corazón en la Sagrada Escritura. Y la tesis que él dio en su ponencia era que el término corazón es sinónimo, semánticamente, del término entrañas. Por lo tanto, nada que ver con el concepto romántico del corazón. El corazón, bíblicamente hablando, es sinónimo de las entrañas. Es decir, Dios nos engendra, el corazón de Cristo es las entrañas de Dios que nos da luz, que nos da luz, que da luz al hombre nuevo. Es una imagen potente donde las haya, ¿no? Por lo tanto, configurarse con el corazón de Jesús es restaurar, crecer, madurar, llegar a la plenitud que Dios quiere hacer en nosotros, ¿no? Bueno, y esto es lo que supone que hay un encuentro entre la psicología y la espiritualidad. Porque, claro, esa tarea de santificación en la que nosotros acogemos la redención de Jesucristo, pues tiene que ir poco a poco impregnándolo todo. Tiene que impregnarlo todo. Y por eso, para que vaya empapándonos, impregnándonos, para que todo el hombre sea plenamente redimido, su sentimiento, sus emociones, su forma de pensar, ¿no?, para que todo sea cristificado, para que todo sea redimido, pues supone que haya como un encuentro con la psicología, con la psiquiatría, que es clave, con una característica, ¿no?, que esto lo da, yo creo, esta perspectiva del corazón de Cristo. ¿Cuál es la característica propia de ese encuentro entre espiritualidad y psicología y psiquiatría? Bueno, pues yo creo que la característica cristiana es que esa impregnación, ese ser plenamente impregnado, ¿no?, de la redención de Jesucristo, acontece de una forma más centrífuga que centrípeta. Ese es el estilo del corazón de Jesús. Cambiar al hombre, pero comenzando por dentro. Cambiar el corazón para que desde él vaya aconteciendo un cambio en todas las dimensiones del hombre. Sí, algunos tendrán un tipo de pedagogía, más bien de tipo centrípeto, ¿no?, pensando que tenemos que comenzar, pues, por educar nuestras formas exteriores, educar nuestros hábitos exteriores, pero no es esa la perspectiva cristiana. La perspectiva cristiana es, como digo, es la centrífuga. Cambiar el corazón. Identificarnos con el corazón de Cristo para que desde ahí se haga el hombre nuevo, ¿no? Bueno, pues, obviamente, este encuentro entre espiritualidad y psicología tiene muchos condicionantes, porque, claro, ahí está la libertad y está también la sociología. De hecho, con el respeto a los psicólogos y psiquiatras también aquí presentes, ¿no?, pues, yo a veces, pues, he comentado que hay otras ramas del saber y de la ciencia que han pasado a ser muy exactas. Pues, por ejemplo, un cardiólogo, un oftalmólogo, si estuviese aquí te quedas impresionado de hoy en día, pues, como en una cardiología se puede llegar a tener, pues, un, pues, una conciencia muy detallada de lo que pueda acontecer en un corazón con determinados bypasses, etcétera, o trasplantes de corazones, pero en la psiquiatría y en la psicología eso no es así. A veces yo creo que, claro, cuando se abordan ciertos problemas psiquiátricos, psicológicos, inevitablemente, yo a veces suelo decir con un poquito de humor, que se aparca de oído, se aparca cuando suena atrás, es que le has dado, tira para adelante, a veces la psiquiatría y la psicología aparca de oído, ¿eh? O sea, eso es así, pues, es una ciencia que no tiene nada que ver su grado de dominio, de dominio de la materia, que el que pueda tener el oftalmólogo, pues, el cardiólogo, nada que ver. ¿Por qué es tan complicada la psicología? ¿Por qué tiene esa falta de dominio del entorno en el que está? ¿Por qué han estudiado menos? Pues, no creo que sea eso, sencillamente porque estamos en un campo en el que acontece ese encuentro entre cuerpo, alma y espíritu, y en ese lugar, la libertad, el influjo sociológico, la transmisión de la familia, el concepto de la antropología, nuestra apertura al don de la gracia, es que, claro, estamos hablando de un punto neurálgico en el que todo ello se encuentra. Por eso es tan importante dar con la clave de cuál es ese lugar en el que todo ello confluye y se integra, y entonces, bueno, pues, nuestra tesis y nuestro punto y nuestra afirmación es que ese lugar en el que todo se encuentra es el corazón de Cristo, que es verdaderamente revelador, revelador de ese don de Dios de plenitud que Dios da para el hombre. Como os decía al principio, yo no soy un especialista en nada, suelen decir que, ¿qué es un especialista? Dicen, alguien que sabe cada vez más de cada vez menos. Bueno, algunos que no somos especialistas, más bien, bueno, yo creo que lo que yo voy a pretender hacer es más bien una presentación de un marco, de una lectura global, de una cosmovisión, dentro de la cual después los especialistas, cada uno, tendrá en su campo que profundizar y poner mucha letra pequeña. Pero es muy importante que exista también una visión de conjunto, una cosmovisión, porque si no el especialista, ese que sabe cada vez más de cada vez menos, no termina de saber en qué partido está jugando, porque le falta la cosmovisión. Bueno, por lo tanto, me voy a, hablando del corazón de Jesucristo y la fragilidad psicológica de nuestro tiempo, voy a centrarme principalmente en describir esa fragilidad de nuestro tiempo, haciendo, porque ese condicionamiento social, obviamente, es muy importante. Decía Chesterton que el cristianismo es el único que nos puede liberar de ser, de los condicionantes de ser hijos de este tiempo. Ya, pero paso hay que ser santo, y estamos en proyecto todavía, ¿eh? Y entonces esos condicionantes, vaya que si los tenemos, los tenemos muchísimo, y el que se crea que por tener la capacidad de identificarlos y de criticarlos, él no los padece, se equivoca. Uno puede ver condicionantes, pero sin embargo, al mismo tiempo que los está viendo, pues no tiene la capacidad de tener la distancia de vida ante ellos. Me voy a servir, en buena medida o en cierta medida, de las reflexiones que hace Luis González Carvajal en su libro Ideas y Cerencias del Hombre Actual, donde él hace una descripción del paso de la modernidad a la posmodernidad, que me parece luminoso. Dice él en uno de sus capítulos, dice, de Prometeo a Narciso. Bueno, para hacer esta descripción nos puede servir esas dos imágenes, porque cada generación es fácilmente descriptible, aunque todo ello, obviamente, es una imagen que siempre puede tener algo de simplista, pero cada generación puede ser reconocida por una figura mitológica. Y la modernidad se identificó con Prometeo, con Prometeo que, desafiando la ira de Zeus, trajo a la Tierra el fuego del cielo, desencadenando el progreso de la humanidad. Ahora ya nosotros somos capaces de hacer el fuego, no tenemos que estar esperando de que caiga un rayo y entonces allí hay fuego. No, no, el hombre es el que es capaz de aquí en adelante de producir el fuego. Marx decía que en el calendario filosófico, Prometeo ocupa el lugar más distinguido entre los santos y mártires. Dicíamos que esto es el momento clave. Aquí Prometeo le ha robado a Zeus el fuego y lo ha traído a la Tierra. Es la imagen de la modernidad. Pero, luego viene Paco con las rebajas, ¿no? Y los desastres del siglo XX hacen entrar en crisis a la modernidad. Y en 1942 Camus sugirió que el símbolo idóneo no era tanto Prometeo como el Sísifo, que fue condenado por los dioses a hacer rodar sin cesar una roca hasta la cumbre de la montaña desde donde volvía a caer siempre por su propio peso. Una imagen que tiene algo de Prometeo, pero de desencanto. Y ahora viene la posmodernidad, ¿no? Que veis como si nos dijese, hace falta ser tontos para empeñarse una vez y otra en subir la roca a lo alto de la montaña. Dejémosla abajo, venga, y vamos a disfrutar de la vida. Háte de dar vueltas con la roca, ¿no? Y los posmodernos, olvidándose de la sociedad, concentran todas sus energías en la satisfacción personal. La posmodernidad hace posible que sea posible vivir sin ideales. Lo que importa es el bienestar, ¿no? Lo que importa es el bienestar. El símbolo de la posmodernidad ya no es Prometeo ni Sísifo, es Narciso, el que se enamora de sí mismo y carece de ojos para ver el mundo. Entonces digo que hay un paso de la modernidad a la posmodernidad, sin que sea muy fácil distinguir en qué año, en qué momento ha acontecido ese paso. Están ambas, están mezcladas. Siempre suele haber algún filósofo que va por delante en ese traslado de la modernidad a la posmodernidad, pero para que esa posmodernidad llegue plenamente a la cultura suelen pasar unas décadas desde que alguien primeramente la formulase. Nietzsche posiblemente sea alguien que introdujo el pensamiento postmoderno, pero ciertamente pasaron bastantes décadas hasta que eso impregnó la cultura. Yo creo que una de las grandes heridas de la modernidad fue la secularización, el secularismo, el giro antropológico. Yo recuerdo que se fue cuando yo estaba en esta casa estudiando filosofía, teología, pues algo que entendí que esta era una clave. Recuerdo haber leído con profusión un libro que tenía como título de El giro antropológico. Claro, ese era algo clave. Es una inversión en que el hombre pretenda ocupar el lugar de Dios en la cosmovisión de la vida, fundar la vida sin necesidad de Dios. La vida puede ser pensada, vivida, incluso siendo creyente o no siendo creyente, pero construyéndola casi indistintamente. Exista o no exista Dios. La construcción de la vida y de la sociedad no requiere de Dios para su explicación. Es el giro antropocéntrico. La verdad es que eso también, yo creo que cómo ha entrado la secularización en nuestra cultura occidental nos tiene que llevar a hacer una crítica. La crítica de que nuestra cultura no era tan religiosa como aparentemente parecía ser. El hecho de que venga unos aires de modernidad y sea capaz de arrancar nuestras raíces sin resistencia, sin la debida, necesaria resistencia, pone también en cuestión que las raíces hubiesen sido verdaderamente profundas. Bueno, en cualquier caso, el giro antropocéntrico, claro que es un cambio de cosmovisión muy grande. Entonces, frente a él, fijaros, el corazón de Cristo, la humanidad de Jesucristo es determinante para expresar delante del mundo que es un engaño contraponer la visión teocéntrica y la visión antropocéntrica. En realidad, ese dualismo ha sido resuelto por Jesucristo, por la encarnación. Jesucristo es el centro y en él Dios ha puesto en el hombre también como centro de la cosmovisión porque estamos llamados a ser Cristo para la vida del mundo. Luego, en realidad, el cristocentrismo es la respuesta a esa falacia del antropocentrismo que quiere quitar a Dios de en medio. ¿Por qué la secularización, el secularismo, fue una herida tan grande? Bueno, esto ha supuesto condicionar la propia labor de la Iglesia, el propio apostolado de los cristianos. Parece como que el hecho religioso no tiene relevancia en este mundo. El hombre no necesita de Dios, parece que no le interesa a Dios. Parece como que el hombre moderno ha dejado de ser religioso, tiene otras ocupaciones. ¿Es esto así de verdad? ¿Es este diagnóstico que cualquier investigación sociológica seguro que diría esto? ¿Lo que las encuestas sociológicas recogen, que es lo que acabo de decir, es cierto? ¿Por qué? Pues de nuevo nos introducimos en el corazón de Jesucristo y que es un corazón que ve, porque el corazón de Jesucristo ve este mundo en una hondura y en una profundidad que las encuestas sociológicas no son capaces de percibir, de no ser que introduzcan, claro, la luz de Cristo, porque también la sociología puede abrirse a esa luz de Cristo. Y entonces el corazón de Cristo ve que en el interior del hombre hay un deseo de un tamaño tan grande que solamente Dios puede llenar y que, más allá de las apariencias de que el hombre actual no es religioso, en el corazón del hombre anida, ¿no? Anida un deseo y un hambre de Dios. Pero solamente el corazón de Cristo, que es un corazón que ve, nos puede llegar a hacer percibir eso. Por eso no hay que asustarse, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Vencer el complejo cuando llevamos adelante la evangelización de pensar falsamente que este mundo no es religioso. No sé si conocéis una anécdota histórica que es que los primeros pilotos de avión que intentaron atravesar la barrera del sonido tuvieron un accidente mortal y perdieron la vida. Porque al tener la impresión de que chocaban contra una superficie dura, frenaron. Y en ese frenazo, uno no termina de pasar la barrera del sonido y es un riesgo mortal para su vida. Sin embargo, los pilotos que aceleraron en vez de frenar ante ese choque de la barrera del sonido, la traspasaron, ¿no? Y volaron a una velocidad superior que la barrera del sonido. Algo así ocurre también cuando uno choca con esa aparente barrera de la secularización de pensar que aquí he chocado porque a este mundo me han enviado una parroquia en la que a la gente no le interesa lo que yo le transmito. Uno tiene el riesgo de frenar. Y en ese momento que frena muere porque parece que lo que él lleva entre manos es absolutamente irrelevante, ¿no? En el fondo esto que estoy diciendo pues es que es el Evangelio, es la experiencia de Jesús ante aquella crisis, ¿no? Después de haber predicado el sermón del pan de vida, cuando los discípulos tras ese discurso empiezan a abandonarle, abandonarle, abandonarle. Y Jesús le dice, ¿también vosotros queréis marcharos? Pues venga, que las puertas están abiertas, ¿no? Y Jesús no frenó ante esa barrera de un aparente rechazo e incomprensión, sino que aceleró, ¿no? Y presentó al mundo el mensaje. Pero es importante para poder acelerar en ese momento de choque, ¿no? Con la aparente indiferencia ante el hecho religioso es muy importante saber vivir, por ejemplo, el misterio de la soledad. Porque obviamente ese misterio de la soledad uno tiene que saber vivirlo. Quedarse solo, ser minoría. Es clave para vivir este momento, afrontar esta crisis. Descubrir el corazón de Cristo como la morada, la morada, la betania, en la que uno se encuentra a gusto con el Señor. Descubrir la soledad habitada y generar espacios de encuentro, porque si allí donde está Jesús se producen nuevas betanias, lugares, ¿no?, de encuentro con el Señor. Y digo que la crisis de la modernidad también se tradujo en la crisis de privatización de la fe. Privatización de la fe. De divorcio, fe y vida. Una cosa es la vida y otra cosa es, bueno, pues tus ideas religiosas que entran en el campo privado. Y este divorcio, esta privatización de la fe, tiene dos riesgos. O el riesgo de mundanizarse plenamente, subyugados por el materialismo y pensando que a nadie le interesa y a Dios. El riesgo de mundanizarse o también otro riesgo, el riesgo de reducir la religiosidad a una experiencia interior espiritualista, de consumo interior, de búsqueda de un consuelo, de una paz, olvidando olvidando que Cristo ha venido a hacer un mundo nuevo, todo, a impregnarlo todo. Y también la modernidad pues ha podido conllevar que algunas personas se han refugiado en, bueno, algunos sencillamente perdiendo la fe, pero otros buscando pues pequeñas burbujas donde cultivar la espiritualidad, pero desinteresados de la doctrina social de la Iglesia y olvidando que Cristo ha venido para hacer un mundo nuevo, para renovarlo todo. También el mundo laboral, también el mundo político, también todo, la ciencia. En el fondo también, fijaros, de la modernidad ha venido no solamente la crisis, la crisis de la secularización, también yo diría que en el fondo es la crisis del materialismo, es la crisis del materialismo, de la preeminencia del tener sobre el ser, de fundar la autoestima en lo que tengo y no en lo que soy. Hay una gran confrontación en la modernidad entre materialismo y personalismo y el corazón de Cristo una vez más viene en nuestro socorro para que descubramos que la verdadera autoestima se funda no en el tener sino en el ser y en el ser amado. Soy amado, luego existo. Con perdón de Descartes, soy amado, luego existo y es lo que configura mi vida y eso nos lo revela el corazón de Jesucristo. La modernidad también se ha traducido como consecuencia de la secularización, como consecuencia de esa crisis de identidad que se apoya en el materialismo en el paradigma tecnocrático. El hombre confía en la ciencia y en la tecnología, en ello se siente seguro, todo lo demás es relativo, ¿no? En eso se siente seguro. Se puede quitar asignaturas de todos los lados, pero lo que no se puede quitar es de matemáticas y de física. Incluso la palabra ciencia significa ciencia experimental, parece como si la filosofía no fuese ciencia, la teología no fuese ciencia, la palabra ciencia incluso queda reducida a un concepto muy concreto de ciencia, ¿no? Es el paradigma tecnocrático. Esta semana enviaba un mensaje a redes sociales que decía, ¿no? Los antiguos tenían fines, pero no medios, mientras que los modernos tienen medios, pero no tienen fines. Y eso es, bueno, el paradigma tecnocrático es construir un coche maravilloso para ir no se sabe a dónde y ese es nuestro gran sufrimiento, ¿no? Entonces, pues si fijaros lo que son las tecnologías, ¿no? Fijaros lo que son ellas, ¿no? Nuestra difunta madre que falleció ya casi hace dos años, pues ella decía que no cree que iba a existir otra generación como la suya, que le tocase ver en una vida pues unos saltos de avances tecnológicos tan impresionantes, ¿no? Como los que ella había conocido. Y, sin embargo, ella decía, pero el sentido común hay que intentar conservarlo, ¿no? Y, pues eso es lo que, claro, el problema es que ella sabía muy bien a dónde iba, ¿eh? Lo tenía muy claro. Y quizás nosotros tenemos muchos medios, pero no sabemos para ir a dónde, ¿no? Y quizás este paradigma tecnológico al final ha llegado a dónde, a dónde, al transhumanismo. Es curioso, ¿no? Pero al final nos damos cuenta que la clave está en la antropología. Al final la clave está en la antropología, que es un lugar de encuentro de todos esos matices que han dicho anteriormente en el que se encuentra la espiritualidad, pero la psicología, la psiquiatría, todas las ramas de la biología, todo lo que supone pues la herencia, la herencia familiar, el condicionamiento sociológico se encuentran en ese misterio del hombre. Como digo, que recibe una luz a la pregunta de quién eres tú, quién soy yo, quién es el hombre, tenemos nosotros una clave determinante, ¿no?, para poder responderlo. Mira a Jesucristo, mira al corazón de Cristo, en él se revela el misterio del hombre. Solo a la luz del verbo encarnado, como decía el Vaticano II, se revela la identidad, la dignidad, el misterio del hombre. Y entonces pasamos de la modernidad a la posmodernidad, sin solución de continuidad, porque ambas están muy unidas, y la posmodernidad se alimenta del desencanto de la modernidad. La modernidad fue un tiempo de grandes utopías, ciencia, progreso, justicia, pero chocó con la cruda realidad, la cruda realidad de que también la ciencia en el fondo se dirigió contra el hombre. Y el progreso de algunos, el progreso fue de algunos en contra de otros. Y hubo episodios terribles en el siglo XX que generaron el desencanto de la posmodernidad. Entonces, eso conllevó la renuncia a los grandes ideales. Bueno, yo voy a reconocer que yo fui un poco ingenuo y cuando aconteció la caída del muro de Berlín, que yo entonces tenía tres añitos de cura, estaba recién ordenado, pues recuerdo que fui un poco ingenuo y me acuerdo que escribí en el diario vasco algunos artículos que ahora los leo y digo, y qué ingenuo fui, porque me parecía que ese era un momento de la caída de las ideologías en las que, de alguna manera, el humanismo cristiano en ese momento había llegado su hora, la hora de que el humanismo cristiano impregnase Europa, etcétera, bueno, en la línea de aquello que fue el desideratum de Juan Pablo II, Europa, sé tú misma, redescubre tus raíces, pero obviamente la caída de las ideologías en aquella caída del muro de Berlín es justa modu, maticemos, maticemos muy mucho las cosas, porque es verdad que cayeron las ideologías, pero también vemos que en el hombre se fabrican nuevas ideologías, se fabrican nuevas ideologías, y creo que ha acontecido en esa posmodernidad, que en ese caerse fue un momento en el que se comenzó a desvincular al hombre de su historia, de sus raíces, de sus raíces, se comenzó a hacer como un revisionismo histórico, tendente a cortar las raíces culturales y espirituales del hombre, para que el hombre desvinculado se entregue, porque claro, si a ti te hacen avergonzarte de tus raíces cristianas, ahora vienen los aniversarios de la evangelización de América, y si nos vamos, y si nos han vendido una historia en la que yo me tengo que avergonzar de todas nuestras bases y raíces históricas, en ese momento el hombre, un hombre desenraizado, desvinculado, pues es facilísimamente manipulable, porque necesita adherirse a algo, nadie puede estar en el aire, necesita algún tipo de ascripción, pues fácilmente es manipulado por las nuevas ideologías que se representan, que en parte son una metástasis de la ideología marxista, en parte una metástasis de la ideología liberal, y es curioso como la nueva ideología de este mundo, la teoría de género, es una metástasis perfecta del marxismo, del liberalismo, que parece confluir, ¿no?, en ese nuevo paradigma. Y una vez más, ante ese riesgo de desvinculación, el corazón de Cristo se nos presenta como rey de la historia, y nos enseña al corazón de Jesús a hacer una lectura teológica de la historia, a ver como como Dios ha conducido la humanidad, la conduce y Jesús, Jesucristo, humaniza al mundo allí donde allí donde se hace presente y es acogido, ¿no? Es tan importante hacer esa lectura teológica de la historia para no ser manipulados, sin duda, la manipulación de la historia es uno de los elementos principales del nuevo orden mundial, de las nuevas ideologías que se introducen. También forma parte de esa posmodernidad no sólo la desvinculación y la ruptura con las raíces culturales y espirituales, sino también pasar, porque claro, la modernidad ya sembró desde su materialismo un hedonismo. Pero quizás en este momento estamos pasando ya de, hemos pasado del hedonismo a la ideología del deseo. El hedonismo nacía de esa búsqueda de máximo placer con el mínimo esfuerzo, pero la posmodernidad ha llegado a hacer una nueva ideología de esa ideología del deseo. Del carpe diem hemos pasado a hacer una ley de ello. El deseo es ley y configura las leyes. No existe naturaleza. La naturaleza a la que tiene que conformarse la ley es el deseo. Todo ello conlleva una fragilidad del hombre increíble, una fractura interior increíble y así por ello la posmodernidad es el tiempo del yo y del intimismo. Y al mismo tiempo acontece pues eso, ¿no? Pues una búsqueda de sentido en el que uno pues está intentando buscar libros de autoayuda, lugares en el que sentirnos, en el que reencontrarnos sin saber exactamente dónde poner el pie o sobre qué roca fundar, la visión del hombre, pero el hecho es que jamás el hombre había reivindicado tanto la libertad y jamás había sido tan esclavo. La esclavitud de nuestro tiempo con respecto a la pornografía es impresionante, es impresionante. La esclavitud de la pornografía, la adicción que el sexo genera, la adicción de las nuevas tecnologías es impresionante, ¿no? La ideología del deseo pues ha generado jamás, jamás se había conseguido tener, generar una esclavitud tan perfecta porque cuando unos esclavos sienten placer en serlo, pues entonces esa es una situación de esclavitud perfecta, claro. Jamás había conseguido que los esclavos sintiesen placer en ser esclavos, ¿no? Si aquellos que mandaban a los presos a las galeras hubiesen conseguido que los que remaban en las galeras pues hubiesen sentido placer, bueno, si hubiese sido, no, pues es que hoy en día lo hemos conseguido, hemos conseguido que los que están en las galeras de encima sientan placer en estar allí. Hay una canción por ahí de Sabina que dice, ¿no? Al deseo los frenos le sientan mal. ¿Qué voy a hacer yo si me gusta el whisky sin soda, el sexo sin boda y las penas con pan? Pues no se puede ser más clarito. Y últimamente estoy contando una anécdota que me pasó ya hace unos meses que fui a confirmar en uno de los pueblos de Gipuzkoa y me encontré con los chicos un rato antes, Para hablar con ellos un rato y en la conversación pues se me ocurrió por generar un poco de diálogo, ¿no? Preguntarles ¿Quién me dice qué diferencia hay entre me apetece y quiero? Y claro, se quedaron cortados y hay un silencio que se era un poco y uno pues por romper el silencio se lanzó y dice bueno pues me apetece me apetece a ver me apetece es que quiero una cosa, ¿no? Y luego decía el pobre no pues y quiero pues quiero pues quiero es que me apetece o sea, no, no, el pobre no, era imposible y yo por intentar ayudarle porque pensaba que ahora voy a echar de una mano, ¿no? Le pregunté oye la Itá tu padre ¿a qué hora se ha levantado hoy para ir a la fábrica? Y dice a las seis de la mañana y le digo ¿y tú crees que le apetecía? Y dice no ¿y tú crees que quería? Y dice no, tampoco Y dice hombre, hombre, querer sí, querer sí quería Entonces yo decía yo pensaba que le había puesto el ejemplo más sencillo perfecto para dilucidar y no, y no, o sea, no, hay una incapacidad de distinguir me apetece y quiero absoluta claro, es que nosotros no, o sea, eso ha acontecido en la posmodernidad es imposible distinguir esos dos conceptos cuando desde los primeros pasos de la vida nadie me ha introducido en esa distinción cuando nadie me ha explicado lo que dice San Pablo que existe esa lucha y esa batalla interior entre nosotros de que vivo una contradicción de que hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no soy capaz de hacerlo cuando se nos ha ocultado toda esa verdad de la antropología cristiana pues entonces el hombre es perfectamente manipulable jamás había conseguido una manipulación más perfecta de la población mundial que es por ocultar a Jesucristo y toda la luz que él transmite a la antropología bueno la posmodernidad conlleva también un declive de la razón si la modernidad presumía de la razón la ilustración no se sentía como muy segura de la razón la posmodernidad supone un paso del homo sapiens al homo sentimentalis pues claro que eso es así es un paso del homo sapiens al homo sentimentalis hasta ver los spots publicitarios en lo que se juega a lo emotivo a lo emotivo se está continuamente tocando la tocando la tecla de la emotividad no es el hombre el que valora el sentimiento por encima de la razón se pasa del pienso luego existo al siento luego existo eh y Nietzsche que como os decía quizás fue un pionero de la posmodernidad décadas antes de que luego la posmodernidad impregnase la cultura popular Nietzsche dijo todos los pensamientos son malos pensamientos el hombre no debe de pensar y lo dice solemnemente y eso llegó eso llegó ¿no? en un metro de Madrid había una pintada que decía ¿no? la sabiduría me persigue pero yo corro más vamos esto pues conforma conforma nuestro tiempo obviamente esto tiene como consecuencia que la posmodernidad desprecia las grandes cosmovisiones las desprecia y frente a este declive de la razón el corazón de Cristo es revelador porque está lleno de sabiduría el corazón el corazón de Cristo nos ilumina como esa disociación entre razón razón y voluntad y sentimiento y emoción como esa disgregación atomización del misterio del hombre es una gran falsedad el corazón de Cristo está lleno de sabiduría es un corazón que ve es un corazón que distierne al mismo tiempo que ama y la contraposición entre amor y discernimiento es una catástrofe contraponerlas ambas ¿no? aquello que decía Zubiri de la inteligencia sentiente y el sentimiento razonable está perfectamente realizado en el corazón de Jesucristo y doy un paso más que es la posmodernidad en esta concatinación de crisis detrás de ese declive de la razón pues da el paso de la tolerancia a la indiferencia quizás la tolerancia como ideal último era ideal de la modernidad ¿no? pero la indiferencia pues igual puede ser el santo y seña de la posmodernidad pero ojo con un matiz sin entender que la indiferencia sea incompatible con la dictadura porque la indiferencia puede encubrir una dictadura también de quien no se atreve o sea de quien no comulga con ese nuevo paradigma de creer en la libre confrontación de las opiniones en torno a los ideales de justicia a no creer ni desear los debates a decir mira no me rayes la cabeza mira no me meta rollos y obviamente pues hoy en día somos conscientes de que no únicamente en el ámbito en el ámbito eclesiástico me decía a mí una persona aquí en San Sebastián gestiona un pues una una sala de conferencias no digo de conferencias de tipo teológico ni filosófico no de conferencias de todo tipo me decía el que gestionaba esa sala de conferencias esto se ha acabado esto se ha acabado aquí ya nadie puede convocar una conferencia conferencia de que pero a quien quien va a escuchar una charla una conferencia bueno pues que hemos pasado de la tolerancia a la indiferencia yo creo que si si hay verdaderamente si hay verdaderamente una respuesta a la indiferencia desde luego esa respuesta se llama el corazón de Cristo que es un corazón ardiente y que es un corazón sufriente que sufre por el mundo que sufre por vernos como ovejas sin pastor he aquí este corazón que tanto ha amado al mundo y que no puede cruzarse de brazos viendo viendo pues nuestro camino hacia hacia la indiferencia el corazón de Cristo está plenamente ¿no? comprometido con nuestra pues con nuestro deseo o sea con el con el deseo de que el hombre viva y viva en plenitud y sea plenamente feliz con el designio de Dios es completamente es el reverso de la tentación de la indiferencia ¿no? y por último también la posmodernidad se caracteriza por el retorno de los brujos ¿eh? porque claro se produce ese vacío interior todo eso lógicamente genera un gran vacío interior si hemos si hemos caído en la indiferencia si hemos caído en el declive de la razón si estamos en la ideología del deseo si tal claro el hombre desvinculado el hombre al final tiene que agarrarse algo y entonces viene el retorno de los brujos con matices diferentes ¿no? dependiendo de los momentos ha habido un auténtico boom de exoterismos y ciencias ocultas un auténtico boom ¿no? luego ha tenido otros matices matices sincretistas el cóctel religioso sincretista ¿no? de quien intenta hacer pues un como un picoteo ¿no? de cojo un poquito de budismo y un poquito de islam y un poquito de esto y me voy y voy haciendo ¿no? pues una una especie de supermercado religioso el que curioseo todo y en el fondo no me comprometo a nada pero ese deseo de trascendencia que anida en mi corazón lo voy saciando un poco por el curioseo sincretista están las versiones también las versiones de la nueva era de ese recurso a la espiritualidad que intenta pues satisfacer el deseo de de trascendencia que tiene el hombre en técnicas de relajación etcétera en fondo es una una impostura la impostura de sustituir a Dios por la felicidad voy a intentar sustituir a Dios por la felicidad entonces busco técnicas que me den una especie de paz y satisfacción interior ¿no? y ojo porque no hablemos únicamente de lo que acontece fuera porque hablemos también de que a nosotros en nuestra secularización interna que es lo más grave que acontece porque la secularización se infiltra ¿no? en la vida de la iglesia de una manera pues obvia a veces pues incluso hemos sustituido la presentación del misterio de Cristo en toda su potencia pues por unas técnicas de mindfulness y de relajación y de una pseudo espiritualidad ¿no? en nuestros propios colegios religiosos en las propuestas de nuestras parroquias todo eso ha acontecido y acontece y es una catástrofe es una catástrofe el hecho de que nosotros también si me permitáis en el ejemplo anterior frenemos hayamos pegado ese frenazo ante la barrera del sonido pensando que esto no se puede atravesar pero ante ese retorno de los brujos ante esa especie de sustitución porque hemos pasado del Cristo sí iglesia no que eso era en los años en los que yo seminarista a la espiritualidad sí religión no espiritualidad sí religión no entonces aquí viene ahora para mí lo principal de este mensaje que se nos quiere transmitir y que es lo principal lo principal es que el corazón de Cristo lo más lo más maravilloso lo más nuclear que el corazón de Cristo nos quiere transmitir es la revelación de Dios yo lo he dicho muchas veces en Radio María que en mi opinión la línea fronteriza entre la creencia y la increencia en el momento presente está en la acogida o rechazo de la revelación de Dios cuando yo era joven esa línea fronteriza yo creo que estaba entre los ateos los que creen creen que existe Dios o creer que no existe que solamente hay materia esa era la línea divisoria hoy en día no está ahí la línea divisoria hoy en día tienes mucha gente que cree que no todo es materia que existen unas energías y unos no sé qué a ver pero eso no te pone verdaderamente o sea no te ascribe no te no te lleva ante el verdadero hecho religioso la línea divisoria no está entre la creencia en un ser supremo o en una afirmación del puro materialismo la línea divisoria entre la creencia y la creencia es Dios ha hablado Dios se ha comunicado la clave la clave no es si Dios existe o no existe sino yo existo para él yo existo para Dios Dios me quiere Dios tiene un proyecto para mí Dios me ha destinado a un proyecto de santidad esa es la madre del cordero para mucha gente que Dios exista o Dios no exista es como decir tú crees en los ovnis habrá vida más allá tú crees que habrá agua en no sé qué planeta a ver y qué y qué la pregunta es yo existo para Dios Dios ahora mismo me está mirando espera de mí una respuesta por eso el corazón de Jesús es es la es la clave el corazón de Jesús Jesús es la revelación de Dios Dios que se muestra Dios que te habla Dios que te quiere es la revelación de Dios que además no sólo te habla sino que te da su gracia para hacerte nuevo para comenzar una vida nueva para regenerarte para fundar todo en el corazón de Jesucristo bueno por ello por ello me parece que es tan clave pues que estas jornadas de psicología y de espiritualidad bajo la perspectiva del corazón de Jesucristo es tan clave que centremos que centremos el balón que digamos bueno vamos a introducir esa reflexión sobre el encuentro de espiritualidad y psicología y psiquiatría vamos a introducirla desde esta gran cosmovisión porque sin esta cosmovisión no se entiende nada no estamos jugando cada uno una jugadita en la banda en la defensa o en la delantera una jugadita particular no estamos todos integrados no en una gran en esa en esa gran batalla de la que nos habla el apocalipsis no que lleva delante esa mujer coronada de estrellas que tiene un inmaculado corazón de María que nos dice y nos promete al final mi corazón inmaculado triunfará y el triunfo del inmaculado corazón de María no es otro de que cada uno de nosotros pues estemos asemejados conformados al corazón de su hijo Jesucristo el triunfo del corazón inmaculado de María es que cada vez que ella nos mira vea en nosotros a Jesús bueno pues os agradezco el que a quienes habéis organizado estas jornadas de reflexión que nos hayáis invitado a poner nuestros ojos en el corazón de Cristo sus heridas nos han curado el corazón de Jesucristo y la fragilidad psicológica de nuestro tiempo han escuchado esta conferencia impartida por Monseñor José Ignacio Munilla en las jornadas de psicología y espiritualidad celebradas en Toledo Monseñor Monseñor deRA Monseñor 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 Gracias por ver el video.